Bueno, hemos venido comentando con ustedes lo que ha sucedido con la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador, anunciada en abril una reforma de corte constitucional que requiere para su aprobación de dos terceras partes de los legisladores presentes en la Cámara de Diputados y el Senado, y ante la falta de esa mayoría en diputados, el presidente ha anunciado que hoy mismo podría enviar una reforma de leyes secundarias, pero en todo caso pues está decidido el presidente en llevar adelante por la vía legislativa su propósito de transformar a la autoridad electoral, lo cual ha generado pues muchas críticas en el país. Vamos a hablar al respecto con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE, hoy INE. Hola Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. ¿Qué esperas tú que contenga este plan B, digamos las reformas a leyes secundarias? Mira, creo que uno va a contener una fusión de dos áreas, direcciones del Instituto Nacional Electoral, que es la Dirección de Educación Cívica y Capacitación Electoral, con la Dirección de Organización Electoral. Son dos áreas muy relevantes para organizar las elecciones, creo que las van a querer fusionar. Dos, cabe la posibilidad de que quieran que el servicio de carrera del INE en las 300 oficinas del país sea temporal. Ese es un riesgo muy grave que contenga esto y que digan que entonces, en lugar de que los vocales del INE, que son los que llevan 20 o 30 años en el instituto, sean permanentes, que sean temporales y entonces que cada tres años los contrates para hacerse cargo de las elecciones. Esa es otra posibilidad, otra posibilidad es que quieran expandir o quitar las restricciones de la propaganda de gobierno. En los últimos cuatro años el INE cada rato tiene que decir al presidente que no puede decir esto o aquello. Lo ha hecho con los gobernadores, entonces a lo mejor van a querer quitar restricciones a la propaganda de gobierno. Otro tema que pueden hacer es cambiar, por ejemplo, los requisitos que tienes que cumplir para ser consejero del INE. Hoy se pide que tengan al menos cinco años de ser titulados como licenciados o análogo, que tengan experiencia en la materia. Ahora que se aproxima el proceso en marzo para elegir cuatro nuevos, Morena podría decir que no quiere que haya requisitos para facilitar o expandir el tipo de personas que pueden querer promover a ese cargo. También pueden incluir, como ya se ha dicho, el tema de organizar las elecciones mediante voto electrónico. Esas son las que se me ocurren, Pascal, que pueden estar contenidas, pero también creo que va a haber algunas sorpresas. Entonces ya lo sabremos a lo largo del día cuando se presente. ¿Esto que nos comenta se puede hacer sin pasar por encima de la Constitución? En un sentido literal sí, pero en un sentido sistemático no, en el sentido de que algunas de estas medidas legales podrían impedir que el INE cumpla su función constitucional de organizar elecciones con imparcialidad. ¿A qué me refiero? Que si tú en la ley pones, por ejemplo, que el servicio civil de carrera del INE sea temporal, pues pierdes toda la eficacia, la independencia y la imparcialidad de los servidores públicos del instituto. Entonces podrías tú impugnar esto como inconstitucional al decir, si bien es cierto, a nivel legal puedes tú poner una característica o modalidad del servicio de carrera, al introducirla le impides al INE cumplir con su mandato constitucional. Entonces algunas de estas son impugnables por esta por este impacto que podrían tener. Bueno, ahora está en discusión también si queda suficiente tiempo para hacer esta reforma. Digamos, se podría contestar desde dos puntos de vista, desde el legal y desde el político. Te pediría que me ayudaras a responder. Desde el punto de vista legal hasta fines de mayo se puede decretar una reforma a las reglas electorales, porque son los tres meses previos a que inicia el proceso electoral que inicia en septiembre. Entonces se tiene hasta el último día de mayo, digamos. Es decir, todo el próximo periodo de sesiones del ordinario del Congreso, ¿no? Así es. Ahora, desde el punto de vista operativo, algunas de estas reformas pueden ser muy complejas. Por ejemplo, si tú le pides al INE que fusione dos direcciones del instituto y que modifique la estructura de sus 332 oficinas que hay en todo el país, pues vas a meter al INE durante un año en una reestructura interna, en un desgaste laboral, en litigios y laudos laborales también. Entonces, ese tema es un problema. Y el otro que es un hecho que va a seguir, sigue y seguirá, será el tema del pleito político. El presidente va a seguir atacando al instituto. Entonces, eso va a continuar desafortunadamente. Ahora, este proceso de reestructura administrativa y litigioso que puede darse con motivo de la reforma a leyes secundarias, evidentemente, pues afectaría la capacidad del instituto de hacer su trabajo. De focalizarse en lo central que ahora será las dos elecciones del gobernador de este año y el inicio de la elección del 2024, efectivamente. Bueno, Luis Carlos, ¿qué esperas que salga de esto, de este diferendo que hay en torno de si se debe tocar o no se debe tocar al INE? Mira, lo más... Yo te diría que hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que el día de hoy la Cámara de Diputados va a impedir que se lleve a cabo una reforma electoral constitucional, que de haber prosperado hubiese sido un enorme riesgo y destrucción del sistema electoral mexicano y sobre todo del Instituto Nacional Electoral. Y eso no va a ocurrir y eso creo que es una buena noticia de los contrapesos que siguen existiendo en el país. La mala noticia es que estamos caminando a construir un problema político mayor en 2024. Y entonces, simplemente el último pleito es del viernes pasado en donde el INE le da medidas cautelares a Clara Sheinbaum y le dice, tu campaña es Claudia, es una campaña donde hay muchas quejas y denuncias, te pedimos que te deslindes. Entonces, Clara Sheinbaum se deslinda, pero acusa al INE de que es la censura, de que es autoritario el INE. Entonces, este problema de las pre-campañas adelantadas de Morena, más el activismo del presidente, más los ataques, más otras cosas nos conducen a que 2024 vaya a ser complicado. Y si se compite la elección y se cierra la elección, pues va a ser muy, muy difícil. Entonces, esa es la mala noticia, desafortunadamente, Pascal. ¿Se deslindó realmente, digamos, la respuesta que dio es lo que espera la autoridad electoral o puede, digamos, todavía requerirle que lo haga de una forma distinta? Mira, nada más para explicar al auditorio. En materia electoral hay una cosa que se llama Culpa, Envigilando, que significa que si tú eres beneficiario de actos de terceros, pues tú eres corresponsable, porque probablemente en el fondo tú estés propiciando que eso se lleve a cabo. Entonces, Clara Sheinbaum dice que la campaña es Claudia, que está en todo el país, en bardas, lonas, redes sociales. Dice, pues yo no la mandé, yo qué puedo hacer. Son mexicanos en uso de su libertad de expresión. Pero como estamos en periodo no electoral, en periodo adelantado, en periodo en donde lo que ella hace le puede dar una ventaja indebida, entonces el INE dice, oye, pues entonces dile a tus seguidores que por favor no lo hagan porque están violando la ley y porque esto te va a perjudicar a ti. Entonces ella publica la carta, pero antes de publicarla pone unas cosas propias. Dice, yo no creo en lo que me hacen publicar, yo no estoy de acuerdo, el INE es autoritario. Entonces, ¿cuál es la señal que manda a sus seguidores? Síganlo haciendo. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces este es uno de los pleitos que está gestándose. Leí una entrevista que le hicieron a Pablo Gómez en Milenio, el fin de semana, en donde él de manera muy provocadora dice que esto puede llevar a la violencia, que si el INE y el tribunal eventualmente restringieran que algún candidato de Morena participara por violar la ley, eso conduciría a la violencia. Entonces, solo lo pongo como ejemplo de las cosas que están ocurriendo ya a año y medio de la elección que nos presagian, que va a ser una cosa muy complicada. Me quedan dos minutos, un poquito menos, Luis Carlos, pero ¿podría sintetizarnos qué puede hacer, yo sé que a lo mejor es largo, pero ¿qué puede hacer un candidato y qué no puede hacer un aspirante, perdóname, un cargo de elección popular antes de las campañas? Mira, teóricamente tú puedes tener reuniones privadas, tú puedes reunirte con la militancia, tú puedes organizar reuniones, pero no puedes estar poniendo en bardas, en lonas, en redes sociales, una campaña orquestada que claramente está buscando incidir para que seas elegida candidata a la presidencia de la república y para que seas conocida entre el electorado para posicionarte de manera anticipada. Eso es lo que no está permitido. La ley no es tan clara, la ley obviamente no puede contener todas las clausas, las modalidades en donde esto ocurre, pero claramente lo que están haciendo en el caso de Claudia Sheinbaum, es una campaña orquestada, financiada, abierta, coordinada. En el caso de Marcelo Ebrard, ha sido más discreto, tuvo una reunión el sábado con sus comités de promoción del voto, pero ahí ya se vislumbra otra campaña abierta. Ricardo Monreal también ya lo está haciendo, pues tuvo un evento en la Arena México en donde empezaron a decir, presidente, o sea, están haciendo ya una campaña. Ahora esto está violentando el espíritu de la norma que es todos tienen que esperar a que se dé el silbatazo de inicio del juego. Pues Luis Carlos, seguiremos observando esto y te agradezco mucho estos minutos. Gracias, Pascal, buenos días. Gracias, Luis Carlos.